¡Es tú y yo! Y he decidido ir De hecho no, lo decidí de que empecé este Porque siempre hago lo mismo con los primeros 3 Es enfrentarnos A el Legman, uno de mis personajes Favoritos de este juego, la versión De NES, porque, aunque va de PSP Vamos a jugar el Legman Porque me encanta Me encanta la música De este nivel, me voy a quedar callado Para que la aprecien un poco ¿Verdad que es hermosa? Perdero tantas veces en este nivel Me hizo amar Este nivel Sobre todo esta parte En serio, este juego Es hermoso Por cierto, los niveles de Fuck Los niveles que jugaremos hoy En mi opinión Son los niveles más jodidos De todo el juego Creo que en algunos otros videos De los juegos de Megaman He hecho referencia A estos niveles Y los que ya hayan jugado este juego Tal vez ya saben de qué hablo Así que No sé si valga la pena Bajar por esta energía Yo creo que sí Así que vamos a bajar Vamos a ver El ¿Cómo se llama este juego? Este poder Rolling quarter Ok Es como mi metal blade En este juego Lo vamos a usar A cada rato Porque me parece Es muy útil Y estas cosas Si se mueren Más fácil Ok No se alcanzó a abrir ¿Por dónde era? Era ¿Era por la derecha? ¿O para la izquierda? Creo que iría a la izquierda La dieta sea A ver ¿Siempre son tres? Debería haber contado Una Dos Tres Fuck Miércoles Bueno plan B A ver aquí ¿Se puede hacer esto? No me salió Pero ya que Eso sirvió Muy bien Muy bien Avanzamos lentamente Lento y contento Me están empezando A sudar los dedos Se viene algo feo Esto está fácil ¿Se pueden arriesgar ahí? Es como el energy En megaman 2 De hecho estoy seguro Que se basaron en estas partes Para hacer esos niveles Con el energy Bueno aquí tenemos Dos caminos Y yo me voy a ir Por aquí Porque siempre Me voy por el otro lado Y ya me acuerdo ¿Por qué? Me iba siempre por el otro lado Pero Eh Esto es el camino importante Por eso quería el El superarm Porque es necesario Irse por este camino A partir de ahora Bueno Olvídalo El punto es que Hay que agarrar Esa cosa de ahí Que si No Conseguía la superarm Antes de venir por El eggman Tenía que hacer Un poco de backtracking Que es jodido Y prefiero hacerlo así De una vez Ahora mega mantiene El magnet bean Ahora podemos hacer Un rayo magnético Que yo siempre lo llamaba El puentecito Porque Hacemos un puente Dura poquito Pero nos sirviera mucho Para brincarnos Un montón de partes De este juego Las partes jodidas Que en mi estupidez No sabía Cuando era niño No sabía Cómo agarrar eso Hasta que descubrí Que tenías que tener Primero el superarm Si ya sé Es estúpido Pero Para un niño De unos Seis años Si mal no recuerdo Pasar La parte de El eggman A la Digo De este Goodsman A la primera Es muy imposible Y como ven Esto sirve Mucho Cuando ya te has jugado Tantas veces Este juego Encuentras las formas De pasártelo rápido Y Lo mataría Pero Pues posiblemente Me mate a mi Así que vamos a intentar Matarlo A ver Que me da Un poco de energía No está mal Not bad Not bad A una parte que me encanta Y odio de este juego Es las escaleras Hablo de estas escaleras Porque el diseño De estas escaleras Se ve bonito Así Parece como que Tienen lucecitas Y toda la cosa Ahora la debilidad De El eggman Es La de Tainman Pet Dije Tainman Que estúpido De Goodman Y Lo interesante de aquí Es que La habilidad Hace como que Un corte Hace que Por alguna razón Que es lógica El metal No le afecta La verdad No entiendo mucho De esa lógica Pero bueno Ya está muerto No alcancé a mostrar Lo que quería Porque Era O lo mato O me mata Pero si Él dispara Su rayo Y yo disparo El quarter Van a chocar Los ataques Pero el mío Va a ganar Si entienden Espero que si Si no Ya saben El típico Copy robot Va a volver Que es enfrentarnos A todos Como en todos Los Megaman Y lo podré Mostrar Así que Después de tanto Spoiler Vamos ahora Con Iceman Ahora que lo pienso Tal vez No se esperaban La de Tal vez ya se esperaban Por lo de Iceman Porque estoy seguro Que pondré Iceman En la miniatura Esta música Es memorable Pero no tanto Para mí No me gusta Tanto En cambio El nivel Me gusta mucho más En su versión de NES Porque Es más bonita El nivel Claro me refiero Creo que puedo Deshacerme de esa cosa No No lo logré Fuck Me está persiguiendo Oh no Y la música Está Está chida Pero en serio No es mi favorito Madreta sea Cuanta basura hay aquí Vamos a usar El de Legman Para matar a este bastardo Y aparte de que Tiene mucho Mucho Misil Vamos Aquí que había Bueno creo que voy a abusar De la técnica de Legmana En este nivel De hecho en todo el juego Voy a abusar De las habilidades Que me dan Vamos a matar esta cosa Por miedo Fuck Siempre me gustó Esta parte del agua Porque parece como No sé Una masa extraña A ver Aquí no necesito Usar el puentecito Porque esto está Muy fácil Creo que es el La El platón El patrón De movimiento Más utilizado En todos los Megaman Esta está fácil Pero quiero matar a este Por cualquier cosa Un poco de vida No está nada mal Y creo que me confundí Si me adelanté Tenía que esperar a esa Bueno Vamos a esperar No espera Si se puede de varias formas Pasar este nivel Pero yo Siempre procuro Hacer lo mismo Y me caí Por idiota Esto Y listo Ya está No era tan difícil ¿Verdad Megaman? Esto Es la parte difícil La razón Por la que decidí Ir por el Superarm Antes Porque estas cosas Son muy Jodidas Y yo Prefiero mucho Hacer esto Y de hecho Creo que el juego Quería que hicieras esto Porque te dan Un tanque de recarga A la mitad del nivel O bueno La mitad De la zona Para que lo sigas Usando Y ahora Estoy viendo El comentario Que diga de Nitro en pulso ¿Por qué te lo pasas así Perro? Pero pues Yolo Vamos a agarrar Esto Creo que recarga El de Legaman O uno De los dos Aquí no importa Tener Abierto Tener usando Esa habilidad Para que se recargue Oh fuck Vamos Muere 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 La verdad Olvidé a este tipo Y no me dio nada Perfecto Estamos teniendo Un poco de mala suerte Por aquí Y ahora sigue Uno de Una batalla De las más épicas Oh no Malditos pingüinos Mueren Mueren Me gusta mucho Esta batalla Porque Perdía mucho Cuando era niño Pero era divertido Y es Lo jodido aquí Es que A Iron Man Te hace mucho Más daño Que los demás O al menos Eso es lo que yo siento Por eso siempre Procuro empezar Con sus debilidades En este juego Para que sea un poco Más rápido No se preocupen Ya tendrán su propia Revancha Estos tipos Y sé que me van a ganar Como lo hizo El estúpido De Iron Man En Mega Man 2 Bastardo O fue Woodman Creo que fue Iron Man Porque ¿Quién pierde con Woodman? Algo me dice Que fue Woodman Pero bueno Gente Eso ha sido Todo por hoy Fue un capítulo Cortito Pero pues Me gusta Me gusta Vamos avanzando Entonces En el próximo episodio Vamos a jugar Mega Man Power Up Modo clásico ¿Sí? Vamos a jugar con Más bien Más bien Vamos a enfrentarnos A Woodman Y a Fireman Que la verdad No sé con cuál empezar Lo más probable Es que empiece Con Fireman Pero pues ya lo veremos En el próximo capítulo Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y nos vemos hasta la otra Adiós